Bueno, buenas tardes chicos. El día de hoy vamos a hacer la clase de un ELAS más difícil elemental. En este caso vamos a ver sobre el resumen de este ELAS. Vamos a recordar algunos temas para podernos preparar para nuestro examen trimestral. No olvides colocar la fecha miércoles 9 de julio del 2021. No olvides que en esta clase la tienes que prestar mucha atención para que puedas estar atento a las preguntas que vamos a hacer después. ¿Listo? No olvides que tendremos unas reglas que son el cierre tu cámara y la paja tu audio. Ya para poder estar atento. Sin más que decir, empezamos con la clase de los desarrollos del día de hoy. En primer lugar vamos a hablar acerca de lo que es movimientos verticales a vida libre. ¿Ya? En el movimiento verticales a vida libre podemos contar las diferentes métodas de Trenet. Sobre la física y el científico, los alineados alimento, los reales alineados alimento, realizó múltiples experimentos sobre la vida libre. De los cuales se cuenta que una vez se él sube a la torre de prisa, la torre de prisa es esta, una torre de prisa, ¿ya? Una torre de prisa, ¿ya? De la torre de prisa, ¿ya? De la parte más alta de la torre, él dejó a ver muchos elementos, muchos objetos de diferentes tamaños, diferentes tamaños y pesos. Los cuales, dice él, cuenta su amécdota que los objetos giraron al piso a la misma prisa. Entonces, él resuelve y concluye que los objetos no interesan su masa, no interesan el peso que ellos tengan, sino que la ley de la realidad lo atrae hacia su centro. Eso quiere decir que miran a su vez en la tierra, ¡pom! a la misma vez. Ahora, con lo siguiente, se dice que si tú sueltas una hoja, lo voy a soltar una hoja y un lápiz, lógicamente, la hoja va a llegar al último y el lápiz va a llegar al primero. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿No dices al dinero y miran los dos a la vez? Sí, pero siempre cuando no haya aire, porque si hay aire, entonces hay una resistencia a que la hoja pueda haber, pueda haber normalidad o normalidad, pues el aire está ahí, y le hace una resistencia. ¿Eso entendieron? Listo. Teniendo en cuenta ello, eh, les voy a contar una vez otra más, cuando llegaron los primeros astronautas a la luna, hicieron el experimento de Galileo 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 en la luna. Uno de ellos llegó un martillo, un martillo de metal, y otro llegó una pluma. Entonces hicieron este experimento de soltar a los objetos, pero resulta que las dos, las dos cosas, llegan al mismo tiempo. Lo cual concluye que los energías al número Galileo Galileo llegan con la luna. Cuando hay vacío, entonces los objetos hacen el movimiento vertical de calidad libre. Ambos llegan al mismo tiempo. ¿Ya? Sin importar la masa que tiene. ¿Ya? Bien. Tenemos unas ecuaciones. ¿Ya? Como tú verás allá delante, tenemos unas ecuaciones que son, eh, propiamente para movimientos verticales a la luna. La primera es velocidad final, es igual a la velocidad inicial más menos que la velocidad por tiempo. Luego tenemos altura, es igual a la velocidad inicial por el cuadrado. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más menos dos veces la gravedad por la altura. Y la cuarta, la cuarta fórmula es la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre dos. ¿Ya? Todo esto por el tiempo. Ahora, profesor, la fórmula a la dos y la cuatro son lo mismo. Esa altura, sí. O los dos va a salir a la altura. Pero si te das cuenta, en la fórmula dos global, velocidad final. Si te das cuenta, no tenemos velocidad final. En cambio, tendremos aquí abajo la número cuatro, velocidad inicial y velocidad final. Entonces, si tuve un problema y tienes las dos, eh, las dos velocidades, esta es la fórmula que vas a utilizar. ¿Correcto? Bien. 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 Pasamos a la siguiente. Bien. Y se han parques de un vector. Estos son los vectores. Estos son los vectores. Son nuestras, no, son nuestras orientadas. Y se representan a través de una flex. Así como vemos aquí, de una flex. Bien. Ahora, ¿cuál es la flex. Ahora, cuáles son las partes de un vector. Módulo y dirección. Módulo, que es el tamaño, que representa el vector. Y tenemos la dirección, que es el ángulo, que representa el vector. ¿Correcto? ¿Correcto? Así de simple. Y tenemos la abecita de la flecha, que representa el hilo. Hacia dónde está el hilo, la, el vector. Hacia dónde está el hilo. Hacia dónde está el hilo. Hacia dónde está el hilo, hacia abajo, el hilo. ¿Listo? Hacia dónde está el hilo. 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 Hacia dónde está el vectores oplanares, que son los vectores que pertenecen a un mismo plano, como vemos a A, los vectores que están dentro de un paralelo, un paralelogramo, ¿ya? Entonces, estos tipos de vectores son oplanares. Luego tenemos los vectores oplaneses, que son aquellos que nacen de un punto de oplaneses, ¿ya? Entran o salen, como sea el caso, y a estos se les llaman vectores oplaneses. Luego tenemos los vectores que son iguales, son aquellos que tienen el mismo tamaño de módulo y del mismo ángulo. Bien, vamos a ver el último tema, que es acerca de fuerza. La fuerza es la condición de la fuerza de uno hacia uno, que es todo para que pueda ser trasladado de un punto a otro. Ahora, existen cuatro equipos de fuerza. Está la fuerza gravitatoria, o esa referencia AFT. Esta fuerza gravitatoria también se le llama peso. Esa es la fuerza donde la Tierra atrae, ¿ya? A todos los elementos hacia su centro, o sea, hacia la Tierra. Podemos representar así, dice, la fuerza de la realidad siempre se dibuja un vector hacia abajo. La, el peso siempre va hacia abajo, hacia la Tierra, hacia el suelo, siempre, ¿ya? Entonces, si no es lo que hacía, la fuerza o la masa, en este caso, claro, digamos, el peso, es lo que hacía el peso. Entonces, debemos sumar la masa por la gravedad. La masa se expresa en 2 gramos y la fuerza se expresa en 1 gramos. La fuerza de la realidad no se olvide, la generación de la gravedad no se olvide, la generación de la gravedad no se olvide. Luego tenemos la fuerza normal o la relación normal. La fuerza normal, ¿ya? Es a ella que se representa hoy esta sigla, la RL, se genera en 2 superficies de 2 cuerpos en contacto. Una hace fuerza hacia abajo y otra hace fuerza hacia abajo. ¿Ya? Ahora, la flechita siempre tiene que formar los reencarrados o la superficie de apoyo. Siguiente. Siguiente. Si lo es lo arreglado, mira cómo está la flecha, mira cómo hable. Y si lo es lo hacia abajo, mira cómo hable. ¿Correcto? Bien. Seguimos. Tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza de adhesión. Es a ella que se aprecien en 4, la flecha, la zona, la zona o la zona. Como vemos acá, es un bloque o lado, la flecha va hacia arriba, acá, hacia el costado, y aquí la llevamos lado. Todo esto es fuerza de tensión. La tensión, si el juez se dibuja salido del cuerpo, es estar analizando. Salir hacia afuera. Ya, nada, después. Entonces, tenemos la fuerza de adhesión, que sufrida es FR, y surge cuando se trata de mover un cuerpo en una, sobre una superficie astre, ¿no? Llevamos la flecha, una trocha, entonces hay fuerza de resistencia, y es el llama rosa viento. ¿Correcto? Bien. Seguimos en cuenta de ello. Ahora, el último ejercicio fue el cuento de la cual, yo aquí, oye, ¿qué pasó? Ya, yo pude sacar algunos ejercicios, algunos ejercicios en, nosotros, en las prácticas alimentarias, hemos desarrollado mal, entonces, el día de hoy, las vamos a desarrollar para que ustedes lo puedan observar, ¿ya? Bien, tendremos a A, dice A, velocidad, dice A. Número uno, si un objeto es lanzado hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, 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 ¿ya? O una rapidez inicial, el rey, el rey, el rey, el segundo, al una la rapidez, después del segundo. ¿Qué le está pidiendo A? La rapidez, la rapidez, la final, la de abajo. Le está pidiendo a la rapidez de abajo. Quiere decir, esta va a ser mi fórmula. Y empezamos a reemplazar los datos. Entonces, en lo como dato, velocidad inicial era 20 m por segundo. ¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 10. Y el hirto, ¿cuánto valía el hirto? 3. Y aquí los todos los datos colocados. Y si lo estoy bajando, ¿cuánto será? 10 por 3. 10 por 3 es igual a 30. ¿Cuánto valía la sumatoria? La sumatoria, la más ampliante. Pero si la final es igual a 50 metros, puertas metros, puertas metros, puertas metros, puertas metros. Ese es el resultado final, ¿correcto? Voy a darle atención aquí. Tenemos aquí, este es un ejercicio. La mayoría lo hizo mal. La mayoría lo desarrolló mal. Me dice... Dice que termina el tiempo de vuelo. ¿Ves? Se termina el tiempo de vuelo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Se dice una vez que... El tiempo de vuelo... El tiempo de vuelo es igual a... El tiempo de subida... El tiempo de subida más... El tiempo de bajada. ¿Correcto? Esa es la fórmula E. Tiempo de subida más... Tiempo de bajada. Todo eso es... El vuelo. O sea, cuando sube... Y cuando baja... Eso es tiempo de vuelo. Cuando el objeto con la vez... Se me da... Sube y baja. Y el coge vuelo. Ahora... En este caso... Pienso que viene el problema... Tengo otra alternativa de fórmula. Mira... La pelota... Está en el alrededor del piso... Y la salida... Es alrededor del piso. Quiere decir que... Inicia y termina en el mismo... Punto. Punto de partida. ¿Correcto? Inicia y termina en el mismo... Punto de partida. En consideración... Esto... Entonces yo... El día... La voy a aplicar... Esta fórmula. Fíjate... Mira... Otra fórmula. ¿Puedo hacerle otra fórmula? Sí... Ya... Mira... Y el coge vuelo es igual a 2... Por... Velocidad... Sobre... La verdad... Ya... Esta sería... La fórmula... Yo aplicaría... Para poder hallar... Viento de vuelo. Por eso... Puede ser diferente a la otra... Que me estás enseñando. Sí... Pero... Fíjate bien... Esta fórmula... Solamente vas a aplicarla... Cuando es... Inicio... Y... Término... En el mismo... Punto. En el mismo eje. En el mismo eje. En el mismo eje. Inicio digital. La nuestra es... ¿Correcto? Entonces. Me desplazo. Noции Cash... En el A. Remplazo. Y... Se da... Dado... ¿Cuál es la velocidad? 30. ¿Cuál vale la gravedad? La gravedad... La gravedad, ¿cuál vale el 10? 2 por el es igual a 60 2 por el es igual a 60 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 61 61 62 63 61 62 62 62 62 63 63 ¿Cuál sería la fórmula de esto de subida? Sería 10 por 3 subida es igual a velocidad por sobre la realidad. Entonces, el plazo de esto sería 30 sobre 10. 30 sobre 10 es igual a 3. La fórmula de esto de subida y la bajada es lo mismo, velocidad por gravidad. ¿Cuál es? 30 sobre 10 es igual a 3. 3 más 3 es igual a 3 es igual a 6. ¿Se dice por qué? Pero una vez más se vuelve a repetir. Siempre cuando esta fórmula, la A es igual a decir una fórmula, la voy a utilizar siempre cuando escribe López. Imagino que se agraza L, ¿no? Imagino que se agraza L. Esta fórmula la voy a aplicar siempre cuando inicia y termina el vuelo en el mismo eje. La misma nación es S. El ejercicio dice A, dice, al 1 el módulo de la velocidad frutal, este facilito, velocidad frutal es igual a velocidad inicial más que la verdad por cierto. Por cierto, por cierto, por cierto, la otra ha puesto más o menos, por cierto, cuando el objeto baja, se aplica L, cuando el objeto sube, se agraza L, cuando el objeto sube, se agraza L, cuando el objeto sube, se agraza L. Lo que va, lo que va a hacer, va a disminuir la velocidad, conforme va subiendo, va a disminuir la velocidad, por cierto, a menos. En este caso es de bajada, velocidad frutal es igual a velocidad inicial más que la verdad por cierto. El plazo de los datos es de los 10 por 4, es igual a 40, 40, 0 de la fecha cuarenta, y queda como velocidad frutal, 40 metros por segundo. Así, rápido y preciso. Por esto, hasta el último lado. Sí, verdad. Ahora, vámonos por la A. Profesor, ¿cuál es el precio de un niño? Si te vas a decir cuál es el 5, y le pide hallar el precio. Uy, ¿el precio? Mamá, sí, también el precio, ¿ahora qué hacemos? Vamos a hablar del tema anterior. A ver, vámonos por la A. Le dice el precio. Tengo que hallar el precio. A, 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 mira, ves. Preso es igual a la masa por la realidad. Masa por la realidad. ¿Listo? Tengo que ver con el cambio, entonces voy a A. Uy, wait a ver. Ya. Mirada. Preso. Es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? La masa dice A3. Es igual al 5. Muy bien. Esto lo voy a multiplicar por la gravedad. Que sería 10. Entonces, terminó la operación. De la misma forma. El precio es igual a, ¿cuánto sería esto? 5.50. ¿Cómo despejamos la, la, el peso? 1.50. 1.50. 1.50. ¿Está? ¿Listo? Vamos a la siguiente. Dice A. Alcuna el módulo del vector. Si E es igual a 10. Han aburrido alumnos. Y aquí sale tipo A. Entonces, me hicieron módulo. Y han sumado todo. Pero, no han trabajado este valor. Dice E vale 10. Entonces, sumo. 2 más 3 más 4 es igual a 9. 9. Podrían reemplazar la EI. Por el 10. Dice A. Bien. 9 por 10 es igual a 90. ¿Correcto? Ahora, por eso. 90. Sí. 91. Último ejercicio. Al pula EI. Y el módulo del vector es 80. El otro ejercicio también. Habrá un alumno. Esto me lo han hecho mal. Dice A. Sil o EI es igual a 80. Así se aplica. Sil o EI es igual a 80. En el encerrido. Esto baja. Espera aquí. Ahora vamos a abrear. 80. 80. Me lo han hecho mal. 10 es igual a 70. ¿Ya? Igual a 70. Y 70. al 5, ¿cuánto es? Igual a 12 metros. Así. Nada más. ¿Qué sería todo? O sea, algunos los van a aplicar por el multiplicado por él. ¿No es así? ¿Correcto? Bien. Dejadlo al lado de ellos. Ahora sí, chicos. Los vamos a aplicar.